El diputado Martí Arena. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero adherir a lo expresado toda esta tarde por los compañeros de todos los bloques peronistas. Quien ha puesto en jaque la confianza no es la oposición, es el propio gobierno, señor Presidente, con sus medidas que han fracasado, y que han generado una profunda crisis económica, generando incertidumbre y desconfianza. El gobierno nacional debe hacerse cargo de sus decisiones, de sus errores y del fracaso que ha significado hasta ahora el programa económico y el programa energético, que ha alterado la paz y la tranquilidad de los argentinos. En estos dos últimos años, nuestro país se alejó del autoabastecimiento energético. Hubo una caída de la producción del petróleo, del gas, y no llegaron las tan anunciadas inversiones. Estos dos años aumentó desproporcionadamente las tarifas públicas, que excedieron ampliamente lo que es algo justo y razonable. Hablamos del 700% del aumento acumulado del gas, las tarifas eléctricas se multiplicaron por 30, no se respetó el criterio de la Corte Suprema cuando se expresó una acordada hace dos años atrás. Estos tarifazos, señor Presidente, trajeron dos situaciones. Grandes beneficios económicos para unos pocos, a costa de traer grandes perjuicios económicos para la inmensa mayoría de los argentinos. ¿Qué está pasando hoy en Jujuy y en todo el norte grande argentino? Llámese no Ainea. La gente está sufriendo, los comercios están cerrando, los productores están bajando sus brazos, los clubes, las instituciones de bien público que hoy necesitamos que estén activas porque hacen a la contención social y a la prevención de las adicciones, también están con serios problemas de funcionamiento. ¿Qué vamos a hablar de los millones de desocupados que no solamente tienen que lidiar contra la pobreza, sino también que no pueden acceder a un derecho humano? Porque hay que entender que la energía y el agua hacen a la vida, hacen a la salud y el Estado, un Estado humanizado, señor Presidente, debe garantizar el acceso y que se facilite estos servicios básicos a la población. Propongo concretamente que en uno de los artículos, que ya seguramente lo vamos a analizar en el tratamiento particular, que por este proyecto de ley se crea la comisión bicameral, avance un poco más en su trabajo, en su tarea, y que analice y audite los contratos, las inversiones, los balances vinculados a los dos últimos años de las empresas, y que también haga dos cosas importantes, revise la conducta de las obligaciones contractuales y también revise la conducta y la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional y de la Autoridad de Aplicación que tenía que fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los usuarios se quejan en toda la Argentina, señor Presidente, y fundamentalmente en esta región, porque ven que el mejoramiento de la prestación y calidad de los servicios no ha llegado y no es compatible con lo que le están cobrando a las empresas. El gobierno, lamentablemente, señor Presidente, no se deja ayudar. La motivación de los bloques que estamos de acuerdo y quisimos proporcionar una salida para desactivar, poner paños fríos a esta situación grave que hoy se ve en las calles de la Argentina y acá afuera del Congreso. No ha interpretado que esto no es contra el gobierno, esto es a favor de recuperar la paz social. Lo queremos ayudar, no se deja ayudar. Lamentablemente, si el Presidente, como máximo responsable del Ejecutivo Nacional, no cambia de actitud y no hace una lectura correcta de lo que está pasando en la calle, la situación se va a profundizar y esta crisis se va a profundizar. Y después, señor Presidente, no nos hacemos cargo, que no nos echen la culpa, porque le avisamos en tiempo y forma. Una política energética debe contemplar tarifas que cuyos precios guarden relación con los ingresos. Se considere, por ejemplo, la localización del usuario, las necesidades de promover el desarrollo regional, de promover la producción y la industria nacional que hoy está hackeada porque no puede soportar en su estructura de costos estos precios y estas tarifas. La Nación, señor Presidente, necesita un Estado no ausente como hasta ahora, un Estado presente, activo, que promueva una planificación estratégica de carácter nacional y federal, con participación activa, señor Presidente, de las provincias y de los trabajadores. La Argentina, señor Presidente, esto es muy importante, debe recuperar su soberanía energética, su poder de decisión delegado. No podemos seguir adelante en haber delegado una cuestión tan estratégica que hace la soberanía nacional y los privados. Es responsabilidad del Estado, de la Nación, controlar, regular, planificar el desarrollo y la política energética en el país para lograr eliminar la inequidad tarifaria y garantizar también un crecimiento armónico de nuestro país y especialmente de las regiones más desfavorecidas. Señor Presidente, para terminar, ninguna nación es verdaderamente libre si no ejerce el poder de decisión sobre su vida económica. El Presidente Macri decidió volver al Fondo Monetario Internacional. Su principal aliado, el radicalismo, se enteró por los medios de prensa. Este acuerdo que está en marcha significa para nuestro país y también para Jujuy, mi provincia, perder la independencia económica y resignar la soberanía nacional. Es inaceptable la decisión del gobierno de someternos a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Y permítanme con todo el respeto que me merecen los señores diputados del radicalismo recordarles un hecho histórico. Cuando por allá, por 1985, cuando gobernaba el país el doctor Alfonsín, tomó la decisión equivocada de ceder a las presiones y firmó el memorándum con Estados Unidos y prácticamente tuvo que delegar ese poder de decisión. Y cómo le fue, señor Presidente, muy mal. Porque el que se asocia al fondo, el fondo es un salvavidas de plomo. Y no queremos que en esta nueva etapa política y democrática del país, el fondo nos lleve al fondo del mar, señor Presidente. Les pido a los señores legisladores radicales que le cuenten esta historia que han vivido. No es una ficción, fue una historia real. Cuéntenle a sus pares del PRO para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Diputado, por favor. Y para que el fondo monetario no traiga más ajustes, sufrimiento y empobrecimiento al pueblo argentino y al pueblo jujeño. Muchas gracias, señor diputado.